Más información, la tecnología suele ser en el último tiempo muy amiga de todos nosotros para hacer distintos tipos de trámites, la hemos aplicado en un montón de cosas, como siempre decimos, bien aplicada es una herramienta excelente, pero pasan cosas raras en este país y en los últimos días ha habido una serie de inconvenientes con sistemas electrónicos y las farmacias están también involucradas, tiene que ver con un hackeo a farmacias que complica un poco el trabajo con las recetas, pero para conocer un poco más el detalle de lo que está ocurriendo vamos a hablar y agradecemos como siempre la atención de la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, está en línea Rosana Rossi. Rosana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse como siempre. Bueno, siempre buscamos la respuesta oficial para entender un poco de qué se trata, digo, ¿qué significa este hackeo a las farmacias y cuál es la consecuencia para las farmacias y para las personas que van a comprar? Bueno, el hackeo, nosotros tenemos un sistema proveedor como todos, lo que en esta época de tecnología que ha sido hackeado, nos han bajado toda la validación de las recetas de obras sociales, la presentación para que las farmacias podamos cobrar, esto ya hace más de casi dos semanas que está pasando, con lo cual no es culpa nuestra ni del colegio que nosotros estamos, sino una es a nivel del país, lo han hecho por una cuestión, quién sabe, ¿no?, como pasa en muchas cosas, también está hackeado el sistema de ANMAT, INAL, que son los institutos que rigen toda la entrada de medicamentos al país y alimentos, y están en vías de solucionar. Por supuesto que esto nos ha traído una cola grandísima a todos, a los afiliados en primer término, porque uno va a la farmacia y uno no puede validar, no sabe qué porcentaje entran, si la receta pasa, no pasa, lo que cotidianamente hacemos, y por el otro lado a nosotros nos ha generado una presión doble, extra o triple, porque seguimos atendiendo sin poder hacer todo ese tipo de parte administrativa que lleva muchísimo tiempo y que ahora no sabemos cómo la vamos a poder hacer, porque son muchísimos días los que no hemos podido validar, y también nos atrasa mucho en lo que es el cobro de las obras sociales, porque nosotros dependemos de ese sistema para la presentación y a posterior cobro, que siempre son a 30, 60 y hasta 90 días. En este momento de contexto inflacionario, para nosotros es un problema muy grande. Igualmente, en el partido de Puebla, hemos seguido atendiendo, algunos colegas en otros partidos decidieron que no, porque estamos, entre comillas, dependiendo de que después realmente, tanto la industria como las obras sociales, cumplan y paguen, aunque haya algún tipo de error en la dispensa, me refiero a la receta. Nosotros tenemos que ser muy prolijos en el tipo de letra, si no viene impresa la receta, en la tinta, que esté el sello, que esté la fecha, que no esté vencida, que esté el diagnóstico, son muchas cosas que uno tiene que mirar antes de dispensar ese medicamento. Que cuando uno lo hace por el sistema, el sistema mismo, como cuando uno no carga o está mal cargado, no se avisa. Entonces, todo eso volvimos a la época de hace 20 años atrás, o 15, donde llenábamos las recetas manualmente, donde teníamos que hacer todo de la misma forma. Rosana, digo, no se sabe tampoco cuándo se va a resolver este problema. En realidad no, ayer habían avisado que durante el transcurso del día de ayer lo iban a solucionar, después como 11 de la noche volvieron a mandar otro comunicado que no se había podido hacer. De momento hoy ha podido andar, pero se satura, porque obviamente estamos todos los farmacéuticos queriendo validar las recetas y el sistema se vuelve a caer. Yo no soy la más entendida en lo que es mutación o tecnología. Sé que ha pasado tanto al colegio como lo que está pasando ahora a otras instituciones gubernamentales. También ha pasado a nivel privado de fibras y demás que sostienen, nos sostienen a nosotros, a los proveedores nuestros, y que uno dice, esto no existe. No, realmente existe y realmente se rompe todo, porque hay que volver a armar todo otra vez y que vuelva a funcionar como estaba funcionando. Bueno, en el colegio trabajan durante todo el día, más que nada la noche, que es el periodo que por ahí mucha información se puede subir, pero bueno, se ha vuelto a caer y no tenemos una certeza de cuándo esto se puede solucionar. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, como dijeron, lo que se pueda solucionar. Mientras tanto seguimos atendiendo lo más normal que podemos, por supuesto que a nosotros, desde la parte de atrás del mostrador, nos lleva más tiempo, porque intentamos validar y no podemos. Entendemos que el afiliado también se cansa, pero esta vez no tenemos, como muchas otras veces, nosotros culpa de lo que está sucediendo. El afiliado tampoco lo tiene, porque también vamos a decir algo que circula por todos lados. La obra social dice, la farmacia o el sistema de farmacia no puede, pero nosotros sí autorizamos la receta. Sí, perfecto, la autorizaron, pero tampoco es culpa nuestra lo que nos está pasando. Por lo tanto, es tener un poco de consideración unos con los otros, como hemos tenido los farmacéuticos cuando hemos estado en primera línea durante la pandemia atendiendo y el país parado, que en este momento no somos nosotros los que no queremos, sino que también nosotros después tenemos una obligación monetaria, y tenemos que pagar la droguería una vez por semana, y si no recibimos el pago correspondiente porque no podemos liquidar, no lo podemos sostener, es imposible. Entonces hacemos y atendemos mientras vamos pudiendo y como podemos, y con la normativa que nos van bajando. Pero hasta ahora, dentro de todo, por lo menos en Tobajosa, está atendiendo con normalidad en todas las farmacias. Veremos en el transcurso de los días qué pasa. Rosana, ¿esto ocurre con todas las obras sociales? ¿Es con el sistema completo? Sí, con todas las obras sociales porque la mayoría, salvo algunos convenios muy particulares que dependen de un proveedor en particular, que lo hacemos por colegio solo, dependemos del colegio de provincia que es el que tiene el contrato con Farmalink o IMED, que son quienes nos brindan el servicio. Hay muy pocas obras sociales puntuales que lo hacen por otro lado, y que cada partido toma la decisión de atenderlo o no atenderlo. Pero las obras sociales grandes como PAMI, IOMA, jerárquicos, no digo OSDE porque OSDE lo tenemos particular, pero también OSDE sufrió el mismo problema, aunque se solucionó más rápido. Estos sistemas dependen todo a nivel central, y como está caído a nivel central, no podemos hacer nada. Bien, Rosana, bueno, agradecerte como siempre la claridad de explicarnos lo que está ocurriendo, lamentar esta situación, porque como siempre decimos, lamentablemente y más allá de todo lo que se pueda explicar, la persona se enoja con el que la atiende y el que la atiende hoy es el farmacéutico. Y siempre les toca pagar esa parte. Yo siempre digo lo mismo, nos culpan de algo o nos largan la pelota al juego a nosotros, que en realidad somos los que, aunque suene raro, pero lo voy a decir, y es lo que pensamos todos, y a veces es difícil dar el punto de vista de uno, somos los que estamos sosteniendo el sistema, porque la obra social paga, sí, pero paga cuando puede, y de acuerdo a los contratos, los que estamos poniendo todo y hemos puesto también, somos las farmacias, somos los farmacéuticos que somos particulares, o sea, somos unipersonales, no somos sociedades ni nada. Entonces, por nosotros es muy cuesta arriba, y cuando además de todo eso, dicen, no, pero, o hablamos con una sede de una obra social, y nos dicen, pero ustedes tienen la obligación. No, a ver, nosotros lo hacemos porque somos agentes sanitarios, y porque cumplimos con esa parte cuando podríamos decir, bueno, no, hasta que no se solucione, no la atendemos. Igual lo estamos haciendo. Entonces, siempre pedimos un poco de consideración a la gente, y que entienda que después de todo eso, nosotros tenemos el triple de trabajo para poder, que ellos brindan el servicio y que tengan los medicamentos. Y a riesgo de no cobrar. Y a riesgo de no cobrar, porque no sabemos, es un momento complicado, muy complicado del país, muy complicado mundialmente en general, y no sabemos qué es lo que puede pasar. Y todo aumenta, pero nosotros tenemos que responder y pagar a tiempo y forma. Entonces, es muy difícil en este momento llevarlo a cabo, y lo estamos haciendo. Así que lo que más a veces pedimos es consideración, tanto para nosotros los farmacéuticos, como para la gente que trabaja, porque se nos hace cuesta arriba, y si encima de todo nos gritan o interpretan que es mala predisposición nuestra, que no queremos porque, por miedo a no cobrar, igual lo hacemos. El miedo lo tenemos, pero seguimos atendiendo. Entonces, siempre digo, a veces hay que ponerse de un poco del lado y tener empatía con quienes desarrollamos otra función. Muchísimas gracias, como siempre, a disposición. Espero ser clara y gracias por siempre tenernos en cuenta y comunicarse. A disposición. Que tengas buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Bueno, otra vez los farmacéuticos en la mira por una situación totalmente ajena a ellos, y tiene que ver con esto. Hackearon la central de información que tiene que ver con las recetas de las obras sociales más grandes. Básicamente, hoy se tienen que hacer con un sistema viejo, bajo riesgo, después no estén bien hechas las recetas, no estén bien presentadas, no se pueda cobrar, y mientras tanto no se sabe hasta cuándo se va a trabajar de esta manera. Gracias. 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 Gracias.